Con las horas que quedan, dibujo tu reto, venga, se grita, venga en tu mundo, para que creas, que poder soñar bajo las estrellas. Quiero ser de tus labios, de ti, vengo a placer, vengo a placer, vengo a placer, vengo a jugar, no dejaré, vengo a la salsa de ganas, los versos que nos dimos todo el tiempo no olvidar, recuerdo de ver, que en tu boca me hace nada, viviendo nuestros tiempos con toda la libertad. ¡Vamos! 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 ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias!